Unicaja se reencontró con la victoria tras superar a Retabet Bilbao Basket por 77-70. En la previa, Dragan Nilo Sablievic, recuperándose todavía de su lesión, recibió el cálido homenaje del Martín Carpena. Ya en juego, los malagueños saltaron a pista marcando terreno. Tupac no pudo completar la acción, pero ahí estaba Frank Elegard para colgarse del aro. La respuesta vasca se materializó desde los puntos de Emir Sunaymanovic y la intimidación de Ondrej Balvin, gorrazo del pivo checo. Además, los de Alex Mombro contaron con un puntito de fortuna. Y si no, solo hay que ver este lanzamiento de Butey que acaba palmeado por Rubén Guerrero, al descanso 37-35. Y es que pese a la mejora de los hombres de negro, los locales seguían mandando en el marcador un dominio que se amplió en el tercer periodo con acciones como esta de Josh Adams. Pero Retabet Bilbao Basket volvió a entrar en el partido y lo hizo dispuesto a frenar a los malagueños. Gorrazo de Benlavens a Tupán. Y de tapón a tapón, oh taponazo, atención a esta acción. Josh Adams quiso volar, pero se topó en las alturas con un Ondrej Balvin que le dijo por aquí va a ser que no. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, la intimidación visitante no fue suficiente para parar a un Unicaja muy serio. Y Alberto Díaz, el mejor de los suyos con 20 de valoración, se llama sin triunfo. Tras dos derrotas consecutivas, los malagueños recuperan la senda de la victoria y vuelven a mirar hacia arriba en la clasificación.